En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad. Porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche. Tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud. Porque el triunfo, Señor, en la vida, Tú lo tienes, Tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos. Ya no temo, Señor, la inmensidad. Porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Querido hermano, puedes fiarte y aceptar sin reserva lo que te digo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él, y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos hoy, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, con un mensaje centralísimo para nuestra vida de cristianos, de seguidores del Señor, para nosotros, los miembros de la iglesia, que buscamos el sentido de la vida y la santidad en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese tema central? ¿Cuál es ese mensaje importantísimo al que debemos darle todo el tiempo, todo el corazón, toda la oración y profundidad de nuestra vida? Es el siguiente. Dice San Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto no se nos puede olvidar nunca. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y está en concordancia con aquello que dice Jesús, No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El Señor Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Ha venido a salvar a los pecadores. No solamente a buscarlos, sino a salvarlos, a darles la oportunidad en Dios. Y eso nos llena a nosotros de confianza y nos llena de esperanza. Porque quienes hemos vivido la experiencia del pecado, los que hemos sido tocados por la maldad, los que hemos recibido heridas en nuestro cuerpo y en nuestra alma por el pecado, reconocemos que hay una fuerza que nosotros solos no podemos vencer. Eso nos esclaviza. Eso nos puede quitar la confianza. Eso nos puede quitar la esperanza. Eso nos puede quitar la alegría de seguir caminando. Pero cuando recibimos un querigma, un primer anuncio, un anuncio profundo que nos está diciendo que Cristo tuvo una misión al venir al mundo y esa misión es salvar a los pecadores, entonces usted y yo, los que hemos sufrido el pecado, levantamos la mano y decimos, por ahí es mi camino. Esa es mi esperanza. Ese es el camino que yo debo seguir para encontrar la respuesta a la dolorosa experiencia del pecado y a la cual no he podido yo responder con mi inteligencia, con mis capacidades. San Pablo le dice a Timoteo, puedes fiarte y aceptar sin reservas lo que te digo. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros, a los pecadores. Y esto no me cansaré de repetirlo con San Pablo. Y esto tenemos que repetirlo en nuestras casas. Y esto tendremos que repetirlo en nuestras comunidades. Repetírselo a nuestra conciencia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y San Pablo dice, el primero de los pecadores y el primero de los pecadores salvados soy yo. Él se siente el primero, el primero en la lista de los pecadores. Y lo hace con humildad. Está confesando públicamente que él es un necesitado de perdón, que él es un pecador realmente. Y eso que hace San Pablo debemos hacerlo nosotros, con humildad, con toda sinceridad, reconocer que necesitamos ese salvador, que necesitamos ser salvados y liberados de las ataduras del pecado, de los enredos y de las oscuridades en las cuales nos mete el pecado. Dice San Pablo, se compadeció de mí. Qué bueno que nosotros pudiéramos también decir, el Señor se ha compadecido de mí una y otra vez. Me ha mostrado su compasión. Me ha perdonado. He llegado hasta el sacerdote para buscar en el sacramento de la reconciliación el perdón. Y él se ha compadecido de mí una y otra vez. He llegado manchado. He llegado herido. He llegado sin entusiasmo. He llegado con angustia. He llegado con vergüenza, lleno de pecado. Y sin embargo, el Señor se compadece una y otra vez de mí. Y me muestra en Cristo Jesús toda la paciencia. El Papa Francisco nos dice, nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón, pero Dios nunca se cansa de perdonarnos. En Cristo Jesús, el Padre Dios envió a su Hijo para que nosotros tengamos esperanza. Nosotros los que hemos sido heridos por el pecado. Y nos hace mucho bien hacer un alto en el camino, dice el Papa. Reconocer nuestras fallas, reconocer nuestra debilidad y decirle, Señor, yo también te glorifico. Tú eres el Rey de los siglos. Tú eres el inmortal, el invisible, el único Dios vivo y verdadero. A ti honor y gloria, de parte de este corazón pecador, que ha recibido tu compasión, que ha recibido tu perdón, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Salmo 112. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Quien como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay un árbol sano que dé fruto dañado, ni un árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús es el maestro de las parábolas, parábolas de vida, parábolas de salvación para cada uno de nosotros. En este capítulo 6, dos parábolas, compara al ser humano con el árbol, y con los frutos del árbol. Y esto para decir, que la bondad está dentro del corazón de hombres y mujeres, y que hombres y mujeres son como un árbol bueno, lleno de bondad, de la bondad del Espíritu Santo, de la bondad de la presencia de Dios, que permite que produzca este hombre o esta mujer, desde dentro, frutos abundantes y buenos. Porque dice el Señor Jesús, que de aquello que abunda en el corazón, rebosa la boca. A una persona se le nota, cuando en su corazón, está la bondad de Dios. Está la luz de Dios, está la sabiduría de Dios. Se le nota en la manera como habla, y en los frutos de su vida, en su trabajo, en el esfuerzo de cada día, en la honestidad y en la honradez, de su comportamiento diario. La segunda parábola que nos presenta el capítulo 6 de San Lucas, es la comparación que hace Jesús con la casa. Compara la construcción de una casa con la vida nuestra. Y es una comparación bellísima, que nos cae muy bien. Dice Jesús, el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, le voy a decir a quién se parece. Pero antes de mirar a quién se parece, miremos los tres verbos que usa Jesús en este lugar. No los pasemos por alto, porque expresan una gran realidad. Acercarse, escuchar y poner por obra. Hoy queremos acercarnos al Señor Jesús. Queremos siempre escuchar sus palabras, pero no bastaría con esos dos primeros verbos. Necesitamos el tercero, poner por obra, es decir, practicar lo que el Señor nos enseña. Quien se acerca a Jesús, quien lo escucha y pone por obra su palabra, es como una casa bien edificada, con un cimiento profundo. Y esta persona y esta casa, con cimiento profundo, también tiene pruebas en la vida. Alguno quisiera que no tuviera tormentas, que no tuviera crisis, que no tuviera momentos de dificultad, pero la misma palabra de Dios lo dice, contra aquella casa arremetió el río. Es decir, las dificultades de la vida. Toda familia, toda vida de pareja, todo sacerdote, toda comunidad, todo pueblo, puede pasar por dificultades, por momentos difíciles. Y en este momento, en el mundo, hay países que están pasando por crisis muy dolorosas. Pero si hay un cimiento fuerte en Cristo Jesús el Señor, ese cimiento y esa base, nos sostiene, y pasan las pruebas, y no se arruina, como el que construye la casa, sin cavar profundamente. Señor, queremos construir nuestras familias, nuestras vidas personales, y la vida de nuestros pueblos y naciones, bien cimentados, en los principios del Evangelio, en una ética, y en una buena noticia, que se anuncia en un reino que se vive, y que sirve de base, para que no caigamos cuando lleguen los momentos de crisis y de dificultad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.